¡Ay! Mi gente, una que trabaja y crea, reconociendo otras realidades, no hay solo una sino varias verdades. Con los pies en la tierra camino yo, con los pies en la tierra aprendo, y con los pies en la tierra sirviendo voy. Con los pies en la tierra camino yo, con los pies en la tierra aprendo, y con los pies en la tierra sirviendo voy. ¡Esperé! ¡Esperé! Con los pies en la tierra viviendo, aprendiendo sirviendo, con los pies en la tierra por Colombia, mi tierra viviente, con los pies en la tierra.